¡Ventos de Peppa la Cerdita! ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! Mamá Cerdita deja a Peppa en la guardería. Pero Mamá Cerdita también está cuidando a Bebé Alexander. ¡Oh, cielos! ¿Podría cambiar el pañal sucio de Alexander antes de irme, señora Gacela? ¡Por supuesto! ¡Oh, ¿podemos ayudarte a cambiarlo? ¡Porfis! Está bien. ¿Podrían pasarme la crema que está en ese bolso y un pañal nuevo, por favor? Todos aman ayudar a Mamá Cerdita a cambiar el pañal a Alexander. Bien, fresco como una rosa. ¿El bebé Alexander puede jugar con nosotros? ¡Porfis! Bueno, lo veo. ¿Por qué no? ¡Horra! Peppa le muestra al bebé Alexander sus cosas favoritas de la guardería. Estos son libros. Al bebé Alexander le gustan los libros. Este es todo el mundo. Y disfruta girar el planeta. ¡Y esta es la señora Gacela! Buenos días, pequeño Alexander. ¡Oh! Pero adora mucho a la señora Gacela. ¡Oh! Tal vez es hora de que hagamos unos dibujos. Todos pintan dibujos de sí mismos llamados autorretratos. ¡Soy el dibujo de Peppa! ¡Hola! ¡Hola, Peppa! ¡Soy Freddy! ¡Soy Susy! ¡Y yo soy José! ¡Bien hecho, bebé Alexander! ¡Parece una rica manzana! El dibujo de Alexander le recordó a Peppa que era hora del almuerzo. También es hora de que coma el bebé Alexander. Él come comida solo para bebés. Aquí viene el tren, Alexander. ¡Chu-chu! Es rica la comida del bebé Alexander, mami. Bueno, a él le gusta. ¡Oh, cielos! ¿Podría cambiar de nuevo a Alexander antes de irme por su puerto? ¡Voy por el bolso! Todos aman tener al bebé Alexander en la guardería. Y el bebé Alexander ama visitarlos. ¡Guau! Hoy, Peppa y sus amigos van de visita al Museo de Insectos. ¡Síganme, por favor! ¡Ah! ¡Squeak! ¡Insectos! Esta sala es de hormigas. Hasta tiene hormigas robóticas gigantes para ver. No se preocupen, no es real. ¡Es un gran robot! ¡Oh, me encantan los robots! Las hormigas trabajan en equipo para llevarle alimento a su reina. ¿Quieren ser hormigas? ¿Puedo ser la reina? ¡Sí! ¡Bien! Los amigos de Peppa corren hacia las hormigas. Tienen que llevarle la hoja a la reina Peppa. ¡Sí! ¡Bien! Muy bien, chicos. Trabajaron en equipo como las hormigas. Esta sala es de abejas. Hasta tiene trajes para disfrazarse. ¡Se ven asombrosos! ¿Pueden encontrar la colmena como abejas reales? ¡Listos! ¡Ahora! Todos disfrutan de ser abejas. Pero la colmena es un poco confusa. Están perdidos. Las abejas siguen el sol para hallar su camino. También podemos seguir el sol. Todos siguen el sol para hallar el camino. Tal como las abejas. Eso fue asombroso. La última sala tiene algo súper especial. ¡Es tan bonita! Nadie sabe qué es. Adentro tiene algo muy colorido. Es un loro. Tiene alas grandes. Un dragón. Y antes era una oruga. Mariposa. Peppa y sus amigos les encanta aprender sobre insectos en el museo. Hoy es día de panqueques en la guardería. ¡Es un helado! ¡Es un helado! ¿Podemos hacer figuras de panqueques? Sí, por supuesto. Para eso necesitaremos más mezcla. ¡Sí! Peppa agrega harina en el bol. Candy Cat agrega los huevos. ¡Guau! Danny Perro añade la leche. Y Sucio Oveja se encarga de batir. Madame Gazelle añade colorante a la mezcla para que las figuras queden súper coloridas. Ahora podemos dibujar las figuras que quieran en esta placa fría. Antes de cocinar los panqueques. ¿Puedes añadir más rosa aquí, Susy? ¡Y por aquí también! ¡Guau! ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué está dibujando, señora? Ya verán. Ahora esta placa se pondrá muy caliente. Así que den un paso hacia atrás, niños. ¡Mmm! 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 ¡Oh! ¡Pepa! El panqueque se parece a Peppa. ¡Soy Peppa Panqueque! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y soy muy rica! ¿Podemos hacer un arco iris? Sí, claro. Peppa y sus amigos añaden los colores del arco iris. ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Arruiné el panqueque arco iris! ¡No, para nada! El azul creó un hermoso cielo celeste. ¡Es hermoso! ¡Hagamos el panqueque más grande del mundo! ¡Sí! El polvo para hornear hará que sea súper esponjoso solo un poco. Madame Gassel agregó mucho más que un poco. El panqueque crece más y más. ¡Oh, no! No sé si podremos comerlo, niños. ¡Pero puede ser un súper trampolín! ¡A Peppa le encanta el día de panqueques! ¡A todos les gusta este día! Peppa está llegando a la guardería. ¡Hola, señora Gacela! ¡Bonjour, Peppa! Llegas justo a tiempo para un juego especial. Madame Gassel dividió la sala en cuatro colores. Rojo, azul, verde y amarillo. Puedes unirte al grupo verde, Peppa. Aquí está tu color. ¡Y voilà! Ahora en este juego les asignaré una categoría. ¿Qué es una cacotería? ¡Squeak! Una categoría es un grupo de cosas. Yo mencionaré una y ustedes deberán encontrar algo que sea de su color. Por ejemplo, si digo alimentos... ¡Entonces debemos hallar comida! Era tan solo un ejemplo, pero... Está bien, ¡empecemos! Todos están muy ansiosos por jugar. ¡Bananas! ¡Son súper amarillas! ¡El tomate es rojo! El alimento azul de Susy y oveja es un arándano. ¡Nada es tan azul como un arándano! ¡La hoja es verde! Lo siento, Peppa, pero no es un alimento. No puedes comerla. ¡Pero una oruga, sí! ¡Oh! ¡Muy bien! Creo que la siguiente categoría es juguetes. Pero déjenme revisar mi lista. Que no sé dónde está. A todos les gusta buscar juguetes. ¡Esa fue muy fácil! ¡Se me ocurrió otra categoría! ¿Cuál es? ¡Todo! Madame Gazelle está tardando mucho para encontrarla. ¡La encontré! Ahora sigamos con el... ¡Oh! ¡Cielos! ¡Ya terminamos el juego, señora Gazelle! ¡Encontramos todo en esta sala! ¡Woo! Bueno, entonces juguemos a algo nuevo. El juego de poner todo en su lugar. ¡Oh! ¡Sí! ¡Soy una bruja! Peppa, Susy Oveja, Danny Perro y Freddy Zorro juegan a disfrazarse. ¡Yo seré un valiente caballero! ¡Yo seré un mago! ¡Yo seré un jugador de fútbol! ¡Bien! ¡Ya estamos listos para la aventura! Peppa imagina que George es un duende. Imaginemos que debemos rescatar a Teddy del duende. ¡Sí! ¡Ese es George, Peppa! ¡Es imaginario, Freddy! ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Miren! ¡Ahí está el duende! ¡Y Teddy! Papá Cerdito está muy dormido. Imaginemos que papi es un dragón durmiente. También imaginemos que el living es una cueva. ¡No! ¡Síganme! ¡Debemos ser silenciosos para no despertar al dragón! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Santos cielos! ¡Me quedé dormido! ¡Ahora a salvar a Teddy en el enorme castillo! ¡Usaremos magia para salvarlo! ¡Y yo usaré mi pelota! ¡Hola, pequeño duende! ¡Vinimos a rescatar a Teddy! ¡George no quiere ser el duende! ¿Quieres ayudar a rescatar a Teddy, entonces? Pero, si George no es el duende, ¿quién capturó a Teddy? ¡Dinosaurio! ¡Ahora todos imaginan que el dinosaurio tiene a Teddy! ¡Teddy fue rescatado por la bruja, el mago, el valiente caballero, el futbolista y George! ¿Quién no es el duende? Hoy, todos juegan en el jardín de Peppa. Emily Elefanta se resbaló en un gran charco de lodo. ¡Oh! ¡Monstruo! ¡No! ¡Los monstruos no existen! ¡Un erizo! ¡El erizo también se resbaló en el lodo! ¡No pasa nada! ¡Te ayudaremos a salir! ¡Oh! El erizo se hizo una bola de espinas, pero Edmond sabe qué hacer. Debemos conseguir ayuda de un adulto, porque el erizo está perdido y tiene espinas. Debemos tener cuidado. ¡Mamá cerdito! ¡Papá cerdito! Mamá cerdita vino a ayudar a todos a salir del lodo. Papá cerdito está ayudando al erizo. Sus guantes gruesos lo protegen de las púas de su espalda. Podemos poner al erizo aquí. Tiene una sábana, así que estará cómodo y calentito. ¡Sábana! Perfecto. Tengan cuidado. Los erizos son un poco enojosos. ¡Bien! ¡Te llamaré! ¡Espinoso! ¡Espinoso! La doctora Hamster vino a ver que Espinoso esté bien y sano. ¡Qué bueno que me llamaron! ¡Bien! Espinoso se convirtió en una bola otra vez. ¿Por qué hace eso, doctora Hamster? Los erizos se hacen una bola si tienen miedo. Y así se protegen. ¡Oh! ¿Entonces tiene miedo? Hay mucho ruido. Eso es todo. Si hablamos bajito, quizás una manzana ayudará a Espinoso a relajarse. Peppa y Emily Elefanta trajeron muchísimas manzanas. ¡Bien! ¡Listo! Un poco de comida y descanso. Y podrán soltar a Espinoso en el jardín cuando baje el sol. ¿Por qué no ahora? Los erizos son animales nocturnos. Les gusta explorar por la noche y dormir durante el día. ¡Oh! Soy un sabelotodo. ¡Oh! Lo siento, Espinoso. El sol está cayendo. Así que Espinoso podrá volver a casa. ¿Dónde viven los erizos, doctora Hamster? En arbustos, claro. ¡Adiós, Espinosos! ¡Vuelve a visitarnos pronto! Todos disfrutaron de pasar tiempo con Espinoso. Así que todos están contentos de que haya vuelto bien a casa. Hoy, Peppa está disfrutando las flores en el jardín del abuelo Cerdito. ¡Salud, Peppa! ¿Qué es ese polvo amarillo, abuelo? Eso se llama polen. Las abejas lo llevan por el jardín para ayudar a que crezcan las flores. ¡Oh! Gracias por ayudar a las flores, abejita. ¡Cuidado, Peppa! No debes tocar a la abeja. ¿Por qué, abuelo? Es peluda y linda. Porque tú eres muy grande y la abeja es muy pequeña. Si la tocas, se puede asustar. Las abejas pueden picar si están asustadas. ¿Sí? Sí, debes ser muy cuidadosa con ellas y darles mucho espacio. Incluso las personas pueden ser alérgicas a ellas. Peppa ya no sabe si le gustan las abejas. Pero las abejas ayudan y cuidan mucho el planeta. Gracias a ellas tenemos miel. ¡Me encanta la miel! Las abejas producen miel en colmenas como esa. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? No, espera. Hay muchas abejas ahí dentro. Debes cambiarte primero. ¡Tarán! Digo... Peppa, George y el abuelo cerdito llevan un traje especial que protege la cabeza, las manos y el cuerpo de las picaduras. ¡Espléndido! El abuelo cerdito les muestra a Peppa y a George parte de su culmena. ¿Todas esas abejas viven en esa pequeña casa? Sí. Aquí es donde fabrican la deliciosa miel. Las abejas trabajan en equipo. Juntan alimentos y se protegen entre ellas. Como George y yo. Nos parecemos a las abejas. ¿Qué se hace con la miel que fabrican las abejas? Bueno, la ponemos en estos frascos así. El abuelo cerdito guarda la miel en un frasco de vidrio. Con esto haremos unos ricos sándwiches para el almuerzo. Es el mejor sándwich de todos. Gracias, abejita. A Peppa le encanta el sándwich de miel y le encantan las abejas por todo lo que hacen. ¡Cuidado! Hoy, Peppa y sus amigos visitan el parque de agua. Hola a todos. Hola, señorita liebre. Antes de ir a nadar, quiero enseñarles las reglas importantes. La señorita liebre les enseña cómo nadar seguros en la piscina. La primera regla es no salpicar. No salpicar, señor Toribio. Uy, lo siento, Peppa. Perdón, señorita liebre. Está bien, señor Toribio. La segunda regla es no correr. ¡Ay, señor Toribio, no correr! Lo siento. El señor Toribio no conoce ninguna regla. La última regla es todos deben pasar un día espléndido. ¡Que tenga un día espléndido, señor Toribio! ¡Así es, Peppa! ¡Disfruten la piscina, chicos! ¿Qué podemos hacer primero? ¡Podemos ir a los toboganes! ¡Sí! Todos están muy emocionados por ir a los toboganes. ¡Hola de nuevo! ¿Quién quiere deslizarse primero? ¡Yo! ¡Es su día de suerte! Hay un tobogán para cada uno. ¡Hagamos una competencia! ¡Buena idea! Traje mi bandera. En sus marcas. ¿Listos? ¡Ya! ¡Danny Perro está en la cabecera! ¡Y lo sigue Peppa! Después, José Girafa y Sucio Oveja va a lo último. ¡Están muy cerca! ¡La carrera de toboganes es genial! ¡Hola, abuela! ¡Hola, señor Toribio! ¡Hola! ¡Están cerca de la línea de llegada! ¡Cabeza a cabeza! ¿Quién llegará primero? ¡Es... ¡un empate! ¡Todos ganan! A Peppa y sus amigos les encantan los toboganes, pero se olvidaron la primera regla del parque. ¡No salpicar! Peppa y su familia miren una película en el cine. ¡Guau! ¡Guau! ¡Mamí! ¡Tengo que ir al baño! ¡Está bien, Peppa! ¡Iremos al de aquí afuera! ¡Sólo vamos al baño! ¿Al baño? ¡Buena idea! ¡Shh! ¡Oh, cielos! ¡El baño está cerrado por limpieza! ¡No sé si puedo aguantar! ¡Hay un baño público aquí cerca! ¡Sólo síganme! ¡Dinosaurio! Peppa y su familia encontraron un baño. ¡Aquí está el baño, Peppa! ¡Vamos a la fila! ¡Siento decirles que la fila empieza por ahí! ¡La fila para el baño es muy, muy larga! ¡No sé si podré esperar tanto! ¡Mmm! ¡Hay un baño en el supermercado! ¡Probemos allí! Peppa, mamá cerdita, papá cerdito y George buscan un baño por todos lados. ¡Van al supermercado! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Van al zoológico! ¡Lo siento, Peppa! ¡El baño está averiado! ¡Hasta van a una tienda de baños! ¡Lo siento! ¡Los baños están de muestra y no se pueden usar! ¡No hay baños en ningún lado! ¡Oh, cielos! ¡Ahora yo también necesito un baño! ¡Y yo también! ¡Miren! ¡El baño del cine está abierto! ¡Bien! ¡Por suerte, Peppa y su familia volvieron a la sala del cine! ¡Pero la película ya acabó! ¡Parece que tendremos que verla desde el principio! ¿Alguien quiere ir al baño primero? ¡No! ¡No! ¡Ganz ruhig! Peppa hat heute ein Video gefunden von der Zeit, als sie ein Baby war. ¡Ich habe als Kind laut geweint, nicht wahr, Papa? Ja, das tun alle Babys manchmal. Ach, da muss ich mit Schaus schwanger gewesen sein. Schwanger? Was bedeutet das? Das heißt, da ist er noch in meinem Bauch gewesen. Oh, ich habe eine Idee. Was tust du da, Peppa? Schaut, jetzt habe ich auch ein Baby in meinem Bauch. Oh! Sehr gut, Peppa. So, was tun denn Menschen, die ein Baby im Bauch haben? Hm, ich hatte damals oft Heißhunger. Heißhunger hat man, wenn man unbedingt etwas Bestimmtes essen will. Ja! Peppa entscheidet, dass sie jetzt auch einen Heißhunger hat. Ich habe Heißhunger auf... Oh! ...Spaghetti! Peppa findet Heißhunger-Attacken köstlich. Das war wirklich lecker. Was passiert noch, wenn man ein Baby im Bauch hat, Mama? Nun, ich wurde damals schnell müde und nette Menschen haben mir dann ihren Sitzplatz überlassen, damit ich mich hinsetzen und ausruhen konnte. Hallo, Peppa. Ich habe ein Baby in meinem Bauch und ich bin wirklich müde. Überlass mir also bitte deinen Sitzplatz, Papa. Oh Gott! Na klar, bitteschön. Oh! Und manchmal taten mir die Füße weh. Dann hat Papa Wutz mir die Füße massiert. Peppa gefällt die Idee einer Fußmassage. Papa, mir tun die Füße weh. Kannst du mir bitte die Füße massieren? Verstehe, dann verlieren wir keine Zeit. Hier ein bisschen. Papa Wutz kitzelt die Füße mehr, anstatt sie zu massieren. Es passierte aber noch etwas, als Mama Wutz schwanger war. Was meinst du? Am Ende bekam sie ein Baby. Tante Wutz kommt mit Baby Alexander zu Besuch. Hallo, Baby Alexander. Ich tat gerade so, als hätte ich ein Baby im Bauch. Aber jetzt kann ich so tun, als wärst du mein Baby. Echte Babys sind eigentlich wirklich laut. Ich denke, dabei hatte ich doch lieber mein Kissen. Oh, 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 oh. Bueno, bueno. Hoy, Peppa encontró un video de cuando ella era un bebé. Era una bebé muy ruidosa, ¿cierto, Papi? Sí, pero les pasa a todos los bebés. ¡Bien! Yo debía estar embarazada de George. ¿Embazada? ¿Qué es eso? Que tu hermano todavía estaba en mi barriga. Tengo una idea. ¿Qué haces, Peppa? Miren, ahora yo también tengo barriga. Muy bien hecho, Peppa. Pero, ¿qué hacen las personas con bebés en la barriga? Yo tenía muchos antojos. Y tenía ganas de comer cosas especiales. Peppa ahora tiene un antojo. Ahora quiero comer... ¡Spaghetti! Para Peppa, los antojos son deliciosos. Eso estaba muy rico. ¿Qué más te pasa cuando tienes un bebé en la barriga, mami? Bueno, me sentía muy cansada. Así que las personas me ofrecían su asiento para que me sentara si necesitaba. ¿Hola, Peppa? Tengo un bebé en mi barriga y estoy muy cansada. Así que debes darme el asiento, papi. Cielos. Claro, aquí tienes. ¡Wii! Otras veces me dolían los pies. Y papá cerdito me hacía unos masajes. A Peppa le gustó esa idea. Papi, me duelen los pies. Necesito un masaje, por favor. Ah, no. Perder tiempo. Los masajes de papá cerdito parecen cosquillas. Algo importante también pasó cuando mamá estaba embarazada. ¿Qué? Al final, el bebé nació. Los tíos cerditos llegaron con bebé Alexander de visita. Hola, bebé Alexander. Estaba fingiendo tener un bebé en mi barriga, pero ahora puedo fingir que tú eres el bebé. ¡Wii! 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 Los bebés reales son bastante ruidosos, así que mejor me quedo con el almohadón. ¡Oh! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Empresionantes! ¡Qué es! Hoy es día de arte en la guardería de Peppa. Tengo muchas cosas divertidas planeadas para hoy. Lo primero es pintar. ¿Pero dónde están los pinceles? Justo aquí. Nadie entiende qué quiere decir la señora Gacela. ¿Dónde? No veo nada. Pintaremos con los dedos. En lugar de usar pinceles, pintarán con sus manos. ¡Bien! Peppa y sus amigos se divierten pintando con los dedos. ¡Qué linda flor, Peppa! Gracias, señora Gacela. ¡Qué hermosa mariposa, Susy! ¡Gracias, señora Gacela! ¡Danny! ¡Qué maravilloso! ¿Charco? ¡Gracias, señora Gacela! ¡Danny salta sobre su pintura como si fuese un charco real! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué idea brillante, Danny! Ahora pintaremos con nuestra cara. Todos se pintan el rostro. Susy es una mariposa. Danny es una cebra. Freddy y Emily son un tigre y un pez. Peppa es verde. Y Peppa es verde. ¡Soy verde! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso me da una idea fantástica! La señora Gacela trajo un gran lienzo con cinta adhesiva. ¿Qué es eso, señora Gacela? ¡Claro! Es una hermosa imagen, por cierto. ¡No veo ninguna imagen! Porque aún no está lista. Cada uno deberá tomar un bote de pintura y salpicar este lienzo. ¡Sí! ¡Como quieran! ¡Bien hecho, niños! ¡Ensúciense y diviértanse! Intenten no salpicar el piso. Todos se divierten mucho pintando el gran lienzo. ¡Es hermoso! ¡Me encanta! ¡A mí también! Pero aún no veo la imagen. ¡Ajá! Pronto la verás, Peppa. La señora Gacela está quitando la cinta del lienzo. La pintura está tomando forma de... ¡Una estrella! ¡A Peppa le encanta la estrella y le encanta el día de arte! ¡Ventos de Peppa la cerdita! Hoy, Peppa y su familia visitan el museo. ¡Mira, George! El dinosaurio tiene una hermana, una mamá y un papá. Es una familia de dinosaurios. A Peppa le encanta el museo, pero ahora está cerrado. ¡Gracias por venir! ¡Nos vemos pronto! ¡No me quiero ir! No tenemos que irnos, Peppa. Esta noche nos quedaremos a dormir en el museo. ¡Bien! ¿Qué haremos primero en nuestra pijamada? ¡Preparemos un banquete! ¡Yom, yom! ¡Todos a comer! ¡Esta naranja está un poco dura! Toda la comida del banquete está hecha de plástico. ¿Qué haremos ahora, Peppa? ¿Peppa? Mamá cerdito no sabe a dónde se fue Peppa. ¡Aquí estoy! ¡Soy un vikingo! ¡Yo soy otro vikingo! ¡Vikingo! ¡Yo también soy un vikingo! ¡Quiero decir, un mamut de madera! ¡Todos se divierten escapándose del mamut de madera! ¡Tanto correr dejó a todos un poco cansados! ¡Es hora de dormir! ¡Busquemos un lindo lugar para dormir! ¡Bien! ¡Buenas noches a todos! Se hizo de día y muchos visitantes llegaron al museo. ¡Mira a los vikingos, abuelo! ¡Qué gran mamut! ¡Parece de verdad! Todos creen que Peppa y su familia son parte del museo. ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? ¡No es un vikingo! ¡Es Peppa! ¡Cielos! ¡Parece que no solo pasamos la noche en el museo! ¡Nos quedamos dormidos! ¡Pentos de Peppa la cerdita! ¡Ya es la mañana y Peppa está comiendo un delicioso desayuno! ¿Qué le pasó al cereal? ¡Día de bromas! ¡Día de bromas! ¿Qué es eso? ¡Es el día de las bromas! ¡Las personas se hacen reír entre sí con bromas absurdas! ¡Como lo hice con tu cereal! ¡Me gustan las bromas! ¿Podemos hacerle una a papi? ¡Es una gran idea! Papá cerdito está leyendo en el sofá, pero mamá cerdita y Peppa se acercaron para hacerle una broma. ¿Podrías pasarme mis anteojos, mamá cerdita? ¡Oh, claro! Peppa y mamá cerdita están haciéndole una broma a papá cerdito. ¡Gracias! ¡Pero qué extraño! ¡Con estos anteojos veo cada vez peor! ¡Día de bromas! ¡Oh, son anteojos de juguete! ¡Qué gracioso! Pero sepan que no caeré en otra de sus bromas, porque yo soy muy astuto. Peppa le hace otra broma a papá cerdito. ¡Ay, no! ¡No puedo abrir este paquete de papas! ¿Puedes ayudarme, papi? ¡Claro, Peppa! ¡Oh, qué susto me dio! ¡Día de bromas! Caí en tu broma otra vez, Peppa. ¡Bien hecho! ¿Te gustaría ayudarme a planear una broma para mamá cerdita, Peppa? Peppa y su familia terminaron de cenar y están comiendo el postre. Peppa y yo hemos preparado un pastel de chocolate para el postre. ¿Cierto, Peppa? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Se ve delicioso! ¡Mi tenedor no funciona! ¡Prueba con tus manos! Peppa y su padre le están haciendo una broma a mamá cerdita. ¡Oh, esto no es un pastel! ¡Es una esponja con glacé! ¡Feliz día de bromas! ¡Qué broma más astuta! ¡Eso me recuerda que George trajo unas galletas para ti, Peppa! ¡Sí! ¡Gracias, George! ¡Me encantan las galletas! ¡Feliz día de bromas! ¡A Peppa le encanta el día de bromas! ¡A todos les encanta este día! ¡Ventos de Peppa la cerdita! ¡Feliz día de bromas! ¡Hoy es día de bromas! ¡Y Peppa preparó algunos chistes! ¡Bien hecho, Peppa! ¡Me diste un gran susto! ¿Quieres hacer bromas conmigo, papi? ¡Sí, claro! ¡Me encantan las bromas! ¡Podemos hacerlas todos juntos! Peppa y su familia harán bromas por la ciudad. El señor Toribio y su equipo están trabajando duro. ¡Muy bien, equipo! ¿Quién quiere una porción de pastel? ¡Nada mejor que una porción rica y chocolatosa! ¡Oh! En realidad, el pastel era un globo cubierto de glacé. ¿Un globo en mi pastel? ¡Feliz día de bromas! ¡Uy, muy buena broma, Peppa! ¡Gracias, señor Toribio! ¡Adiós! Bueno, ¿dónde está la torta real? ¡La doctora Hamster está puliendo el caparazón de Tiddles, la tortuga. ¿Dónde dejé el pulidor de caparazones? ¡Feliz día de bromas! ¡Ay, qué buena broma! Pero, ¿a dónde se fueron los dientes? A Tiddles le gustan sus nuevos dientes. ¡Alto! ¡Un repollito de Bruselas necesita ayuda! ¡No tengas miedo, pequeño! ¡Estoy aquí para... ¡Ay, estoy aquí para... ¡Todavía no! ¡Qué gracioso, señor Superpapa! ¡Te tengo! ¡Ya estás a salvo! ¡Alto! ¡Feliz día de bromas! ¡Qué buena broma, Peppa! ¡Qué buen repollito! ¡Pepa se divirtió muchísimo con las bromas, pero es hora de ir a casa. El día estuvo muy divertido. ¡Vamos, George! ¡Saltemos en ese charco de lodo! ¡Alto! ¡Lo siento, Peppa! Temo que ya no puedes saltar en charcos de lodo. ¡Son muy peligrosos! ¡Pero a mí me encanta saltar en el lodo! ¡Ay, es broma! ¡Feliz día de bromas! ¡No más! ¡Pentos de Peppa, la cerdita! Hoy es día de reciclaje y el señor Toribio madrugó para recolectar los residuos de todos. Mamá cerdita y papá cerdito olvidaron sacar la basura anoche. ¡No se olvide de esto, señor Toribio! ¡Justo a tiempo! ¡Ah, ya separaron los residuos en las bolsas! ¡Perfecto! ¿Por qué las bolsas tienen distintos colores, señor Toribio? Bueno, la bolsa roja con el símbolo de papel es para papeles y cartones. La bolsa azul con latas es para metales. Y la bolsa verde con la botella de vidrio. Peppa y su familia son muy buenos reciclando. ¡Es para vidrio! ¡Exacto! Ahora, si están divididas, podemos limpiarlas y convertirlas en algo nuevo. ¡De eso se trata el reciclaje! Peppa y su familia son muy buenos reciclando. ¡Guau! Iré al centro de reciclaje en este momento. ¿Quieren acompañarme? ¡Sí, claro! Debemos cambiarnos primero, Peppa. Ahora que Peppa y su familia ya están listos, el señor Toribio les da uniformes especiales. ¡Ya son un perfecto equipo de reciclaje! ¡Vamos! El señor Toribio llevó a todos al centro de reciclaje para ver que los residuos se dividan correctamente. Yo llevaré las bolsas y ustedes me ayudarán a colocarlas en el cesto correcto. ¿Sí? La primera es esta. Tiene una bolsa verde. Así que va en el cesto verde. ¡Muy bien! ¡Esta va en el cesto azul para metales! ¡Así es! ¡Papel! ¡Brillante! Todos se divierten mientras separan los residuos. ¡Lotas! ¡Pollas de vidrio! ¡Periódicos! El señor Toribio está muy cansado después de separar todo. ¡Uf! ¡Uy! ¡Listo! ¡Buen trabajo equipo! Queda solo una cosa más. ¡Uf! ¿En serio? ¿Dónde? No hay más bolsas de reciclaje para separar. Esta es vidrio, por lo que va en el cesto de la botella. ¡Alto! ¡Eso no es para reciclar, Peppa! Esa es mi recompensa tras un largo día de trabajo. ¡Qué refrescante! Peppa y su familia subirán con bebé Alexander a la rueda gigante, pero él no está contento. ¿Qué es ese olor? ¡Uf! Es bebé Alexander. Hay que cambiarle el pañal. ¡Pero estamos primeros en la fila de la rueda! Todos cubranse las narices. ¡Mmm! ¡Esta rueda gigante huele horrible! Lo siento, Peppa, pero es nuestro deber cuidar a bebé Alexander. Si ayudamos ahora, jugaremos luego. ¡Sí! ¡Bebé Alexander necesita ayuda! ¡Así se habla! ¡Encontremos un sitio donde cambiar pañales! ¡Oh! ¡Así está mejor! ¡Aquí no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí tampoco! ¡Oh! ¡Aquí! Definitivamente aquí no. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Bien hecho, Peppa! ¡Hallamos un sitio para cambiar pañales! Primero debemos quitar el pañal sucio y ponerlo en la basura. Ah, ¿dónde está el cesto? Aquí está, papi. Ahora debemos lavarnos las manos. Poner un poco de crema. Oh, lo siento, Peppa. Ahora, por último, un pañal limpio. ¿Me dejas hacerlo, papá? Claro que sí, Peppa. Listo. Mucho mejor. Fue muy divertido. Nunca había cambiado un pañal antes. Lo hiciste muy bien, Peppa. ¿Sabes qué es más divertido que cambiar un pañal? ¡La rueda gigante! Pedro Pony, Candy Gato, Mandy Ratona, José Jirafa y Dani Perro juegan al fútbol. Mira, mami. Mis amigos están jugando al fútbol. Hola, Peppa. ¿Quieres jugar con nosotros? Sí, claro. Quien marque el mejor gol, gana el trofeo. A Peppa le encantan los trofeos brillantes. ¿Quieres unirte a nuestro equipo, Peppa? No, gracias. Jugaré sola. No deberías jugar sola, Peppa. Pero así tendré el trofeo para mí sola. Peppa jugará sola. Contra todos los demás. ¡Ay, no! ¡Bien hecho, Peppa! ¡Inténtalo otra vez! Tal vez tenga que patear más fuerte. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh! ¡Ah, casi! Tu turno, Peppa. Tal vez deba usar el otro pie. ¡Oh! Debes marcar con la pelota, no con tu zapato. ¡Squick! ¡Es muy difícil! ¿Por qué no pruebas en el arco? Buena idea, mami. ¡Seré una arquera! ¡Genial! Mami, ¿por qué ellas pueden marcar un gol y yo no? Peppa, el fútbol se trata de trabajo en equipo. No puedes jugar como un equipo si no tienes uno para empezar. ¡Mam! ¿Puedo unirme a su equipo? ¡Claro que sí! ¡Tenemos otra camiseta justo para ti! ¡Hurra! ¿Y ahora quién jugará en el arco? ¡Ahora tendrán que intentar ganarme a mí! ¡Sí! ¡Gol! ¡Tú marcaste el gol, Pedro! ¡El trofeo es para ti! ¡Todos marcamos el gol juntos, Peppa! ¡Como equipo! ¡Así es! ¡Todos ganan el trofeo! ¡Hurra! Peppa y su familia vuelan en un avión. ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Me encanta volar en avión! ¡Pero no todos disfrutan de volar en avión! ¡Oh! 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 ¡Hola, señora Gacela! ¡A George y a mí nos encanta volar! ¡Ja, ja, ja! ¿A ti también? En verdad, es la primera vez que subo a un avión. Estoy asustada. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya sé qué hacer! Señorita Liebre, puede hacer que el avión vuele muy, muy alto. No veo porque no. ¡Oh! ¡Es muy divertido cuando el avión vuela alto, señora Gacela! ¡Miren! ¡Estamos cerca del espacio! ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Es muy alto! ¡Muy alto! ¡Oh! ¿Podemos volar más bajo, señorita Liebre? ¡Claro! ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Es muy bajo! ¡Oh! ¡Muy bajo! ¡Mmm! ¡Demos una vuelta en el aire! ¡Oh! 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 Creo que eso tampoco funcionó, George. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mire, señora Gacela! ¡Oh! ¡Esa nube tiene forma de pájaro! ¿La ve? ¡Sí, la veo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y esa parece una hermosa isla para relajarse! ¡Dinosaurio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡No me gusta! Cerraré mis ojos hasta que esto se acabe. ¡Santo cielo! ¡Hola! ¿Quieren un cuaderno de actividades? ¡Son divertidos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Por favor! ¿Le gustaría pintar con nosotros, señora Gacela? ¡Oh! ¡Sí! Supongo que eso me distraerá. Peppa, George y la señora Gacela continuaron pintando durante el resto del vuelo. ¡Mira esto! ¡Las líneas! ¡Los detalles! ¡Increíble! ¡Está excelente! ¡Bien! ¡Llegamos! ¡Bui! Ya, me estaba divirtiendo y ya no tenía nada de miedo. ¡Se lo dije! ¡Volar es muy divertido! ¡Gracias por ayudarme, Peppa y George! ¡No puedo esperar a volar a casa! ¡Ya, ya, 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 ya! Oh! ¿Qué? La mano va contra las reglas. ¡Oh! ¿Por qué toca el silbato, señorita Liebre? ¿Y qué son esas cartas? Soy la referee. Toco el silbato para llamar su atención. Si alguien comete un error, saco la tarjeta amarilla. Si alguien se comporta mal, saco la roja. ¡Uh! ¿Puedo ser la referee? ¡Claro! Ahora Peppa es la referee. ¿Qué pasa, Peppa? Pateaste la pelota muy fuerte. Y Mandy no llegó. Pero eso no va en contra de las reglas. Ahora soy el referee, papi. Se hará lo que yo diga. ¡Santos cielos! A Peppa le encanta ser referee y también tocar el silbato. ¡Tienes las cintas desamarradas! ¡No estás sonriendo! ¡Casi pateas esa hermosa flor! Peppa encuentra muchos motivos para tocar el silbato. ¡Vas muy rápido! ¡No te balancees tan alto! ¡Aww! ¡Woof! ¡Woof! ¡Tu helado está muy derretido! ¡Cuidado! ¡Uf! ¿Podemos jugar ahora? ¡Quiero patear! ¡Papá Cerdito y Señorita Liebre no están siguiendo las reglas. ¡Ah! ¡Réferi! ¡Este pato es muy dulce! ¡Réferi, Peppa! Peppa se está divirtiendo tanto que se ha olvidado del partido de fútbol. ¡Ups! ¡Papi, así no se juega al fútbol! ¡Te estás comportando mal! ¡Tendré que sacarte una tarjeta roja! ¡Lo siento, Peppa! ¡Supongo que nos dejamos llevar! ¡Está bien, papi! ¡Creo que es tu turno de ser referi! ¡Hoy en la guardería, la señora Gacela tiene una sorpresa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es Halloween otra vez! ¡Yo seré un mago! ¡Yo seré un árbol! ¡Squeak! ¡Yo seré un árbol mágico! ¡No, niños! Las calabazas no solo son para celebrar Halloween. También se usan para celebrar un día especial en Estados Unidos, llamado Día de Gracias. ¿También puedo ser un árbol mágico en el Día de Gracias? ¡No veo! ¿Por qué no? Lo que hacen las personas en el Día de Gracias es una cornucopia. ¿Cornicorpi qué? ¡Eso suena gracioso! ¡Cornucopia! Es una canasta con forma de cuerno llena de frutas y vegetales que crecen en otoño. ¡Hoy haremos la nuestra! ¡Gracias! Las frutas y los vegetales es algo por lo que estoy agradecida. Cuenta la leyenda que las cornucopias se rellenan mágicamente. ¡Oh! ¿Esta se volverá a llenar? Temo que no. Los niños en la guardería crean su propia cornucopia de Día de Gracias con las cosas por las que están agradecidos. ¡Estoy agradecido por las bellotas y las calabazas! ¡Ah! Yo añadiré esta barra de chocolate de mi almuerzo. ¡Me encanta el chocolate! ¡Oh! Bueno, solo un bocado. ¡Ah! 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 ¡Eso estuvo cerca! ¡Han creado una hermosa cornucopia! Es hora de ir a casa y Peppa le muestra a mamá Cerdita y a papá Cerdito lo que aprendió hoy. Esto es una cornucopia. Es parte del Día de Gracias y nos recuerda que debemos estar agradecidos por la comida deliciosa que tenemos. ¡Qué hermoso! ¡Oh! Pero tu cornucopia me recuerda que mi estómago está hambriento. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ese auto iba muy rápido! No teman, pero es muy importante parar, mirar y oír. Y siempre deben esperar la luz verde antes de cruzar. ¡La luz verde! ¿Recuerdan lo que les enseñé, niños? Parar, mirar y oír. ¡Despejado! ¡No hay autos! ¡Vamos! ¡Es seguro para cruzar! ¡Hola, papi! ¡Hola, Peppa! ¡Y amigos de Peppa! ¡Hola, papá Cerdito! ¡Oh! ¡Luz verde! Bien, te veré luego, Peppa. ¡Gracias por ayudarnos, Oficial Panda! ¡Es mi trabajo! Peppa está ayudando al Oficial Panda a que todos sigan las reglas de seguridad vial. ¡No, no, no! ¡Emily, debes ir de tu lado de la calle! ¡Lo siento, Peppa! ¡La rueda se atascó! ¡Te ayudaremos! ¡Para la calle debe ser segura para autos y personas. Pedro no ha visto que la luz verde cambió a rojo. Pedro, la luz roja significa no avanzar. ¡Gracias, Peppa! ¡Gracias, Peppa! ¡Es mi trabajo! ¡Gracias, Peppa! ¡Gracias, Peppa! ¡Gracias, Peppa! ¡No! ¡Solo me gustan las rayas! ¡Oh! ¿Entonces no eres un ladrón? ¡No! ¡Oh! Bueno, puedes seguir, pero no tan rápido. ¡Ok! ¡Adiós, Pepa! ¡Buen trabajo, oficial Pepa! Todos se acuerdan de parar, mirar y oír y de caminar solo si de... ¡La luz verde! ¡Significa que podemos avanzar! ¡Muy buen trabajo, oficial Panda! A Pepa le gusta ayudar y a todos les gusta sentirse seguros. ¡Guau! ¡Hola, Pepa! ¡Llegas justo a tiempo! Los fuegos artificiales comienzan en 5... ¡4, 3, 2, 1! ¡Están demasiado altos! Pepa piensa que los fuegos artificiales suenan muy fuerte. ¡Su sonido es muy fuerte, abuelo! ¡Vaya cielo! ¿Por qué no nos alejamos un poco? Se oirán más bajos si estamos más lejos. ¡Iremos hacia atrás, donde los fuegos no se oigan tan fuertes! ¡Buena idea! ¡Iremos con ustedes! ¡Permiso, por favor! ¡Permiso! ¡Permiso! ¿Así está mejor, Pepa? ¡Ah! ¡Sí! ¡Gracias, Dani! ¡Bien! ¡Ahora podremos disfrutar de las bellas formas de los fuegos! ¡Hay muchos colores! ¡Rojo y azul! ¡Y verde! ¡Oh! ¡Y amarillo! Pepa se está divirtiendo mucho con el espectáculo. ¡Llegó el momento del gran fuego artificial! ¡Sujeten bien su sombrero! ¿Gran? ¿Eso significa más fuerte? ¡Santos cielos! ¿Qué haremos? ¡No podemos ir más atrás! ¡Debemos volver a casa! ¡Pero quiero ver los fuegos artificiales! ¡Sólo que no quiero oírlos! ¡Te entiendo! ¡A veces, el garaje de mi abuelo también es muy ruidoso! ¡Y uso estos! ¿Auriculares? ¡Sí! ¡Cubren las orejas y hacen que el sonido se oiga menos! ¿Quieres probar? ¡Guau! ¡Mucho mejor! ¡Gracias, Dani! ¡No hace falta gritar, Pepa! ¡No nos dejas oír los fuegos artificiales! ¡Pietz! ¡Aber Molly sieht nicht glücklich aus! ¡Miau! ¡Uuuh! ¡Es ist so kalt! ¡Schnee ist immer kalt! ¡Das gehört dazu! ¡Ich dachte nicht, dass es so kalt ist! ¡Spielen wir besser im Haus, wo es warm ist! ¡Oh, aber ich spiele lieber im Schnee! Peppa und Molly wissen nicht weiter! ¡Ich hab's! ¡Spielen wir einfach ein Spiel im Schnee und dann ein Spiel im Haus! Dann sehen wir ja, was besser ist! Okay, das klingt wie eine sehr gute Idee! Peppa und Molly bauen einen Schneemann. Er ist sehr groß. Das macht Spaß. Fehlt nur noch eine schöne Wollmütze. Ich denke, wir gehen jetzt besser rein und wärmen uns auf. Peppa und Molly haben eine Kissenburg gebaut. Sie ist sehr gemütlich und warm. So, sie ist fertig. Sie ist perfekt. Das war eine tolle Idee. Puh, es ist sehr warm hier drin. Warum spielen wir nicht etwas im Schnee, um abzukühlen? Peppa und Molly probieren viele verschiedene Spiele aus. Sie gehen im freien Rodeln. Nein! Oh, wow! Sie trinken eine leckere heiße Schokolade. Und machen hübsche Schneeengel. Sie toben sogar im Haus herum. Und auch im Freien. Aber sie werden sich nicht einig, was besser ist. Wir haben alles versucht. Hallo, Peppa. Hallo, Molly. Wieso guckt ihr so traurig? Uns fällt einfach kein Spiel ein, das im Haus Spaß macht. Und auch im Freien. Das ist schwierig. Oh, wie wäre es denn mit einem leckeren Fruchteis? Es besteht aus leckerem, kalten Schnee. Und man isst es am besten im Haus, wo es warm ist. Peppa und Molly finden beide Eisessen am besten. Cuidado, no te caigas encima. Casi. Lo tengo. Squeak. Lo logramos. Ahora debemos dekorarlo adentro. Nos falta algo. Ah, algo para comer. Mami. Qué hermoso fuerte de almohadas. ¿Puedes traernos algo para comer, por favor? Claro. Volveré enseguida. No se vayan. Imaginemos que el fuerte es muy grande por dentro. Wow. Tomala, Peppa. Imaginemos que el suelo rebota como un trampolín. ¡Quick! Mira cómo rebota. ¡Oh, no! La pelota rebotó hacia allí. ¡Saltemos tras ella! El suelo es verde. Imaginemos que es pegajoso. La pelota no está aquí. ¿Estará por allá? Esta habitación es azul. Imaginemos que hace frío. ¡Allí está la pelota! ¡Bravo! ¡Salgamos de aquí! ¿Dónde está la salida? Peppa, ¿dónde estás? Estamos perdidas dentro del fuerte. Entraré a buscarlas. No, mami. El fuerte no es para grandes. Oh. Puedo entrar en todos lados. Mamá cerdita está atrapada. Mami, así romperás el fuerte. Lo siento. Imaginar todo eso me dio mucha más hambre. ¡Qué bueno que les traje comida! Pero ahora debemos encontrarla aquí abajo. ¡Oh, no! La torta de trofeo. Lo siento mucho, mamá cerdita. Está bien. Tendremos que hacer una nueva. Solo tenemos 10 minutos antes de que comience el partido. Manos a la obra. ¡Al supermercado! Muy bien. ¿Quién quiere jugar al fútbol? Sí. ¡Sí! No tenemos mucho tiempo, así que nos dividiremos las tareas. Peppa, tú y yo iremos a buscar el bizcocho. ¡Bien! Abuela cerdita, tú y Mandy ratona buscarán el glaseado. ¡Uy! Papá cerdito, tú y George están a cargo de las grajeas. Grajeas. ¡Vámonos! ¡Vamos! Y... Busca la esquina superior. Allí, en la esquina superior. ¡Mételo en la red! ¡Bien hecho! Ponlo en la canasta. ¡Bien! ¡Puedo atrapar tres pelotas a la vez! ¡Ja! ¡Oh! ¡Uf! Necesitaremos tres bizcochos, Peppa. ¡Wow! ¡Fío! ¡Bien hecho, equipo! Tenemos todos los ingredientes. Volvamos a casa y preparemos el pastel. Todos están muy ocupados con la nueva torta. ¡Sí! ¿Cuántos goles marcaron? ¿Fueron 100 o serían 101? ¡Hicimos una nueva torta! ¡Bien! Justo a tiempo. El partido está por comenzar. ¡Bien! Peppa y Emilia Elefanta están divirtiéndose en la playa. Les encanta el agua. ¡Mira, Emilia! ¡Soy un pez! ¡Plop, plop, plop! ¡Tengo una idea! ¡Hay muchos peces, Peppa! ¿Cómo hiciste eso, Emilia? ¿Con tu vista la respiración? ¡No! ¡Uso mi trompa para respirar porque es muy larga! ¿Qué pasa, Peppa? Quisiera tener una trompa como Emilia. Así podría respirar bajo el agua y ver peces. ¡Ya sé! ¡Ven conmigo, Peppa! ¡Tarán! Este tubo va en tu boca para poder respirar bajo el agua. ¿Como la trompa de Emilia? ¡Como la trompa de Emilia! ¿Por qué tu voz suena así, Peppa? Es por el snorkel. Con esto puedo respirar bajo el agua como tú. ¡Mira! ¡Espera, Peppa! ¡Oh, Peppa! ¡Debes tener cuidado! ¡El snorkel no funcionó! ¡Y el agua sabe horrible! Porque el agua es salada, Peppa. Debes cerrar bien tus labios alrededor del snorkel. Así podrás respirar por la boca sin que el agua entre. ¡Debes tomar largas respiraciones! ¡Así! Peppa practica tomar largas respiraciones. ¿Quieres intentar otra vez? Ah, bueno... ¡Lo logré! ¡Vi muchos peces de colores! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Gracias por ayudarla, Emilia! Y para sacarse el gusto del agua salada, George y yo les trajimos unos... ¡Helados! ¡Sí! Bebé Alexander y su familia pasarán Navidad en casa de Peppa. Pero Bebé Alexander no está muy contento. ¿Por qué llora Bebé Alexander? La Navidad es divertida. Es la primera Navidad de Bebé Alexander. No sabe lo divertida que puede ser. Entonces será súper especial. Le mostraré todas mis actividades navideñas favoritas. ¡Me encanta la cena de Navidad! ¿Tienes zanahorias? ¿Papas? ¿Brotes? ¡No! ¡Debes comerlo! ¡No tirarlo! Probemos con otra cosa. Envolver los regalos es muy divertido. ¡Hasta puedes ponerles un lazo! ¡No! ¡Debemos envolverlos para que otras personas puedan abrirlos! ¡No! 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 La bebé Alexander le divierte mucho más abrir regalos que envolverlos. ¡A Alexander no le gusta la Navidad para nada! ¡No! ¡Se divirtió contigo todo el día! ¡Pero yo quería que sea súper especial! ¡Pasar la Navidad con su prima es súper especial, Peppa! ¡Pero hace todo al revés! ¡Alexander es solo un bebé! ¡Tal vez deberías buscar algo que sea fácil para él! ¿Navidad para bebés? ¡Ah! ¡Tengo una idea! Bebé Alexander se entretiene pasando los regalos de Navidad. ¡Gracias, Alexander! ¡Esta es para mami! Y le encantan las artesanías navideñas. ¡Bien hecho, Alexander! ¡Y la música! ¡Navidad, Navidad! ¡Hoy es Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Bien! Sobre todo, disfrutar de pasar la Navidad con Peppa. Ahora siempre recordaremos la primera Navidad de Alexander. ¡Portes en la guardería de Peppa! ¡Hay un equipo rosa y otro azul! ¡El ganador se llevará medallas doradas! ¡Voy a ganar! ¡Ups! A Rebeca Liebre la carrera de bolsa no le resulta fácil. ¡Emilia, elefanta del equipo rosa, ganó esta carrera! ¡Bien! ¡Eres muy rápida! ¡Squik! ¡Oh, no! ¡Perdí! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Aún podemos ganar! Es hora de la carrera de la cuchara y el huevo. ¡Más rápido, Peppa! ¡Squik! ¡Rápido! A Peppa no le resulta fácil correr sin que se caiga el huevo. ¡Más lento, Peppa! ¡No tires el huevo! ¡Está bien! ¡Más lento, Dani! ¡Pero no tan lento! ¡Lento! ¡Rápido! ¡Lento! ¡Más rápido! ¡Squik! ¡No! ¡Lo hicimos! ¡Ganamos la carrera! Los equipos están empatados. ¡Ahora arrojarán el anillo! ¡El equipo que emboque más anillos en el palo ganará este día! ¡Tmmm! ¡Un rezá on el aire! ¡Un punto para cada equipo! ¡T Vegeta! ¡Folvera! ¡Oh! ¡Otro punto para cada equipo! ¡HZA! ¡Explande! ¡Apor qué! ¡Mac! Mejor de ti. Y diviértete mucho. Muy bien. ¡Sí! Uh-huh. Perdimos, Squeak. Pero fue muy divertido. Es verdad, Peppa. Muy bien, Equipo Rosa. Se llevan las medallas doradas. Y el Equipo Azul lo hizo muy bien. Así que se llevan las plateadas. ¡Sí! Los Equipos Rosa y Azul aman el día de deportes. A todos les gusta. ¡Dinosaurio! Hoy, Peppa y George ayudan a cocinar la comida de Navidad. Les darán a los vegetales un baño. ¡Cuak! ¡Cuak! ¡Sí! Traigámosles juguetes. Aquí tienen vegetales. No me refería a esto cuando dije laven los vegetales. Las papas ya están preparadas. ¿Por qué tú y George no hacen puré? Sí, sí. ¡Tatas! Oh, con las manos no. Con esto. Está bien, papi. ¿Qué sigue ahora, mamá cerdita? ¡Listo! ¡Qué rápido! ¡Jo, jo, jo! Hicieron un iglú con las papas. ¡Qué bien! ¿Me pueden ayudar a decorar el pastel? ¡Sí, claro! Con un poco de glaseado verde y con unas manchitas con glaseado blanco, ¡parece un muérdago! ¡Muérdago! ¡Sí! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Mi turno! Aquí tienes, Peppa. Tú haces las hojas y George hace las... ¡Oh! ¿Así? No, exactamente, pero es más divertido que un muérdago. Parece un muñeco de nieve. ¡Muñeco! ¡Ja, ja, 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 ja! La abuela y el abuelo están aquí para la Navidad. ¡Feliz Navidad, Ato! ¡Oh! ¡Oh, Dios! La comida de Navidad de Peppa y George se ve distinta a lo que esperaba la abuela certita. Peppa y George ayudaron a preparar la comida de Navidad. ¡No solemos hacerlo así! ¡No! Pero es mucho más divertido. Peppa y su familia disfrutan de una hermosa cena de Navidad. Está llena de risas Y algunas tradiciones nuevas ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Se siente muy blando! Peppa y sus amigos tienen muchos juegos para hoy Parece gelatina ¡Correcto! ¡Ajá! Parece una... ¿Banana? ¡Es correcto! ¡También sabe a banana! ¡Ja, ja, ja! ¡Es tu turno, Pedro! ¡Pero no quiero tocar algo esponjoso! ¡No pasa nada! ¡Lo nuestro estaba delicioso! ¡Oh, es frío y de metal! ¿Es una llave? ¡Sí! ¡Muy bien, Pedro! ¡Sí! ¡Es una de las llaves de la caja misteriosa! ¡Deben encontrar dos o más para desbloquear el premio! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo las encontraremos, señora Gacela? ¡Con los otros juegos, claro! ¡Estas son piñatas! ¡Encontrarán sorpresas geniales adentro! ¿Y cómo lo haremos? ¡Deben romperlas con estos bates blandos! ¡Bien! ¡Está llena de nieve! ¡Esta también! ¡Esta también! ¡Bien! ¡Lo hice! ¡La segunda llave! ¡Sólo les queda una! ¡Me encanta este juego! ¡A mí duens! A mí también. 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 Pensé que había ganado. Esta canción es muy larga. ¿Qué es? Oh, la música se detuvo. Bien. Ahora Peppa y sus amigos tienen las tres llaves. Es hora de abrir el cofre. ¡Galletas de Navidad! ¡Yum! ¿Lo hiciste, Peppa? Lo hicieron todos juntos, Pedro. ¡Bien! ¡Snap! Peppa está jugando con sus amigos. ¡Me encanta jugar, Snap! ¡Siempre gano! A mí no me gusta el Snap. A Peppa le gustaría ganar. ¡Snap! ¡Ya sé! Juguemos serpientes y escaleras mejor. ¡Woohoo! Serpientes y escaleras. Pero yo iba ganando. Uno, dos, tres y cuatro. Voy a ganar. Dos lugares. Me toca subir la escalera. ¡Estoy justo al lado de la meta! ¡Ahora es tu turno, Rebeca! ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Rebeca no ganará si baja la serpiente! ¡Ya sé! ¡Hagamos una carrera de canicas! ¡Me encantan las canicas! ¡Canicas! ¡Pero estaba por ganar! ¡Me! ¡Los! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mi canica rosa va ganando! ¡Ya sé! ¡Juguemos a llenar al loro! ¡Me encanta ese juego! ¡Pero mi canica va ganando! ¡Va a colapsar! ¡No puedo ver! ¡Ya sé! ¡Juguemos a Snap otra vez! ¡Snap! ¡Serpientes y escaleras! A Peppa y sus amigos les gusta cambiar de juego. ¡De hecho, les gusta tanto que se olvidaron quién va ganando! ¡Oh! ¡Ja! 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 ¿Quién ganó, Peppa? Creo que todos ganamos. ¡Santos cielos! Creo que es hora de jugar a algo llamado ordenar. En vísperas de Navidad, Papá Cerdito está cargando el árbol para decorarlo en casa. Peppa lo ayuda. ¡Qué alivio! ¿Peppa? Tenemos decoración nueva. ¡Pájaro! ¡Perfecto! Ahora vamos a casa. ¡Bien! Todos están ansiosos por decorar el árbol. ¡Navidad, Navidad! ¡Hoy es Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Ey! ¿Por qué nos detuvimos, Papi? No sé si entraremos en el túnel con este árbol. Intenta ir más despacio. ¡Nieve! ¡Oh, no! ¡El árbol se está desarmando! ¡Uf! Tendremos que tomar el camino largo. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Por qué el auto rebota tanto! ¡Feliz Navidad a todos! 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 ¡Feliz Nav Tiene árboles y el viento está volando el árbol de Navidad. Cielos. Los pinos deben haber caído por el camino. Tenemos que tener un árbol de Navidad. Pájaro. George le dio a Peppa una idea. Aún podemos decorar el árbol y divertirnos en Navidad. ¡Qué gran idea, Peppa! Peppa y su familia se ponen a decorar su nuevo y especial árbol de Navidad. ¡Bien! ¡Luce hermoso! A este pájaro también le gustó el árbol de Navidad. ¡Pájaro! ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto, Peppa! Los pájaros también celebrarán Navidad. A los pájaros les encanta su nuevo árbol. A todos les encantan los árboles de Navidad. ¡Oh, oh, oh! Peppa está divirtiéndose en la nieve con sus amigos. ¡Qué frío! Pero parece que cada juego los llena de nieve fría. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wiii! ¡Hola, papi! Peppa, estás cubierta de nieve. Creo que es hora de entrar al calor de la casa. ¡Oh, oh! Te convertirás en un monstruo de nieve. ¡Ja, ja, ja, ja! Los monstruos de nieve no existen, papi. ¿Podemos quedarnos cinco minutos más? ¡Sí! ¡Oh, muy bien! ¡Cinco minutos! ¡Bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, cielos! Peppa y sus amigos se divierten mucho en la nieve. Y no se preocupan por convertirse en monstruos de nieve. ¡Juguemos una batalla de nieve! ¡Sí! ¡No podrás alcanzarme, Peppa! ¿Qué fue ese ruido? Sonó como un... ¿Alguien ha visto mis anteojos? ¡Un monstruo de nieve! ¡Rápido a esconderse! ¡Oh, cielos! ¡Aquí hay un escondite! ¡Piu! ¡El monstruo de nieve no podrá encontrarnos! ¡El monstruo de nieve nos encontró! ¡Peppa, soy yo! Creo que no es un monstruo de nieve. ¡Es papá cerdito! ¡Te dije que no existían los monstruos de nieve! ¡Vamos, papi! ¡Te daremos calor para derretir la nieve! ¡Y busquen mis anteojos en el camino! ¡Los anteojos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias, Susy! Papá cerdito está feliz de estar de nuevo en su cálido hogar. Ya no es un monstruo de nieve. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Todos están disfrutando el calor y un rico chocolate caliente! ¡Hasta los monstruos de nieve aman el chocolate! Peppa y su familia celebran Año Nuevo en su casa y los invitados están llegando. Hola Peppa, ¿te quedarás despierta hasta la medianoche? Yo dormiré una siesta, así veo los fuegos artificiales. Creo que George también necesita dormir. ¿Quieres dormir Peppa? No mami, ya somos grandes como para quedarnos hasta la medianoche. Vamos a jugar a mi habitación. ¿Qué fue ese sonido? Despierta Peppa, te dormiste. No, me dormí, soy grande, no necesito una siesta. ¿Cómo nos mantendremos despiertos? Oh, juguemos a hacernos reír, así estaremos muy despiertos. ¡Intentémoslo! ¡Oh! Ya sé que nos mantendrá despiertos. ¡Juguemos a las escondidas! ¡Yo cuento! 1, 2, 3, ¡Aquí voy! ¡Te encontré! ¡Te encontré! ¡Te encontré! ¡No estaba dormida! ¡Aquí estás, Peppa! ¿Qué? ¡No estaba dormida! Peppa y sus amigos piensan otra forma de mantenerse despiertos. ¡Busquemos algo para comer! ¡Qué delicioso! ¡Ahora estoy repleta! ¡Ya no tengo sueño! ¡Emily, despierta! ¡Despierta! ¡Ya casi es medianoche! ¡Casi nos quedamos dormidos! ¡Debías dormir una siesta como nosotros! ¡Es hora de los Juegos Artificiales! ¡Fuegos! ¡Cinco! A Peppa le encanta quedarse despierta en Año Nuevo. ¡Dos! ¡Uno! ¡Feliz Juegos! A todos les encanta quedarse despiertos en Año Nuevo. ¡Rebota! 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 Emilia Elefanta está rebotando en su saltarín. ¿Por qué saltas en el arenero, Emily? ¡Es mi resolución de Año Nuevo! ¿Qué es eso? Es un desafío que tienes que mantener por todo el año. ¡El mío es saltar! ¡Rebota! ¡Rebota! ¡Yo también quiero una resolución de Año Nuevo! Peppa y sus amigos establecerán sus propias resoluciones de Año Nuevo. ¡Yo marcaré un millón de goles! ¡Uno! ¡Dos! ¡Yo hablaré en Jeringoso! ¡Vipi bambi! ¡Vipli bambi! ¡Vipli bambi! ¡Vipli bambi! ¡Yo seré un tigre! ¡Guau! 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 Creo que mi resolutiva será saltar en charcos de barro. Primero tengo que encontrar uno. ¡Seis! ¡Uno! ¡Nueve! ¡Cuatro! Daño Perro se confunde los números y está cansado. ¡Rebota! 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 Los rugidos de Candy Gato asustaron a Emily Elefanta y ella ha perdido su saltarín. ¿Dónde están charcos de barro? Peppa no encuentra ningún charco de barro. ¿Ves algún charco de barro, Susy? ¡No! ¡No veo! ¡Ah! ¡Quiero decir charco parco de barro parro! ¡Guau! ¡Todos creen que sus resoluciones son difíciles! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué están haciendo? ¡Ah! ¡Nuestras reservaciones de Año Nuevo! ¡Ah! ¡Ventidoce! Yo tengo que saltar en charcos de barro, pero no encuentro ninguno. ¡Oh, oh, oh! ¡Las resoluciones de Año Nuevo no se tratan de hacer desafíos! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Se trata de pensar en cosas buenas que harás el año siguiente! ¡Como ayudar a lavar los platos! ¡U ordenar tu habitación! ¡Ah! ¡Piu! ¡Eso parece más fácil que marcar un millón de goles! ¡Habla por ti! ¿Ciento uno? ¿Ciento dos? ¿Ciento tres? Hora de prepararse para la guardería, Peppa. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hola, Santa! ¿Ya volviste? Hoy es el primer día de guardería de Peppa después de Navidad. ¡No, mami! ¡Soy yo! Peppa no está lista para que termine la Navidad. ¡Ay, Peppa! ¡Qué lindo disfraz! Pero creo que no puedes llevarlo a la guardería. Pero me gusta disfrazarme de Santa. No quiero que la Navidad se termine. Es muy divertida. Lo sé. Pero la guardería también lo es. Apresúrate y ve a preparar tu mochila. Buenos días, Peppa. Tu mochila se ve muy repleta de cosas. Y muy pesada también. ¡Oh! ¡Phew! ¿Qué llevas ahí dentro? Un poco de decoración para que la guardería brille. Ya veo. Un juguete que me regaló Santa. Cielos. Algunos dulces. Delicioso. ¡Ah! ¡Y repollitos de bruselas! Hmm... Creo que deberías llevar cosas que sean más divertidas para la guardería. ¿Cómo que? Tal vez unos crayones para pintar, una rica fruta y un libro para leer. ¡Ah! ¡Santa me regaló ese libro! ¡Es una buena idea! ¡Hora de irse, Peppa! ¡Ah! ¿Podemos ir en trineo a la escuela? ¡Me encanta ir rápido! ¡Wiii! No lo sé, Peppa. No hay nieve. El muñeco de nieve casi ni se ve. Hoy tendremos que ir en el auto, Peppa. ¡Oh! ¡Está bien! Es triste que termine la Navidad. Pero te prometo que la guardería será igual de divertida. Todos en la guardería están felices de ver a Peppa esta mañana. ¡Bienvenida, Peppa! ¿Te divertiste en Navidad? ¡Yo! ¡Hola, Peppa! ¿Quieres jugar a disfrazarte? ¡Sí! ¡Me encantan los disfraces! ¡Oh! ¡Podemos leer un libro! ¡Yo también tengo un libro de Santa! ¡Hagamos una carrera en patinetas! ¡Ay, sí! ¡Oh! ¡La guardería es igual de divertida que la Navidad! ¡A Peppa le encanta la Navidad! ¡Pero también le gusta volver a la guardería! ¡A todos les encanta la guardería! ¡Aquí hay! ¡Es enorme! Abuela Cerdita les pidió a Peppa y a George que busquen frutas y verduras. La primera de la lista es una fruta que puede ser roja o verde. ¿Cuál creen que puede ser? Jorge, no hay tiempo para comer. Debemos encontrar frutas para almorzar. Una manzana. Pueden ser rojas o verdes. Ahora hay que buscar un vegetal largo que es naranja y crocante. Yo sé. Rebeca Liebre siempre lleva zanahorias a la guardería. Son largas, naranjas y crocantes. Abuelo, ¿y los árboles de zanahorias? No todo crece de los árboles. Algunos vegetales crecen en la tierra. Yo te ayudo, Jorge. Ahora, un vegetal que se parece a un árbol pequeño. Solo veo árboles grandes, abuelo. No son pequeños. Estos bancos parecen árboles pequeños. ¡Es brócoli! ¡Oh, oh, oh! ¡Muy bien, Peppa! Lo último de la lista es... ¡Naranja! ¡Qué raro! Me parece que no hay naranjas. Si hay naranjas, Jorge y yo las encontraremos, abuelo. Peppa y George buscan naranjas por todos lados. ¡Naranja! Ese es el color. Pero no es lo que buscamos. Las naranjas son redondas. Parece que no están en ningún lado. ¡Encontramos las naranjas! Es color naranja y es redondo. Pero es una calabaza. ¡Oh! ¡Naranjas! ¡Naranjas! Abuela, buscamos en todos lados. En el supermercado, claro. ¡Ni-o! Hoy, Peppa y su familia fueron de compras al supermercado. ¡Adiós, supermercado! ¡Supermercado! ¿Es un robot? No, Peppa. Es una máquina expendedora. Pones dinero para comprar lo que está dentro. ¿Podemos comprar algo del robot, por favor? Está bien. Podemos elegir una cosa. Algo especial. ¡Sí! Peppa está emocionada por comprar algo de la máquina expendedora. Toma, Peppa. ¡Adiós, moneda! Ahora, presiona el botón que coincide con lo que deseas. Me gustaría tomar un jugo de naranja. ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Delicioso! ¡Dinosaurio! George quiere una galleta con forma de dinosaurio. ¡Aquí tienes, George! Ahora, presiona el botón con el dinosaurio. ¡Dinosaurio! Creo que yo sacaré... Esa bebida. ¡Oh, cielos! ¡Se atascó! La bebida de papá Certito se atascó con un sándwich. ¡El sándwich está en el medio! ¡Sándwich travieso! ¡Tendremos que comprar el sándwich y la bebida caerá también! ¡Oh! ¡Otra vez se atascó! ¡Piña traviesa! ¡Oh! ¡La compraré también! ¡Se atasca una y otra vez! ¡La bebida por fin llegó al final de la máquina! ¡Bien! ¡Por fin tengo mi bebida! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mi bebida se llenó de burbujas! ¡Pobre papi! ¿Por qué no escoges algo más de la máquina expendedora? ¡Buena idea! ¡Oh! ¡La máquina expendedora está vacía! ¡Porque compramos todo lo que había! Peppa y Sucio Oveja decidieron ponerse la ropa al revés. ¡Oh! ¡Adiós, Sucio Oveja! ¡Adiós, Sucio Oveja! ¡Adiós, Sucio Oveja! ¡Adiós, Peppa! ¡Oh! Peppa, Sucio Oveja, ¿por qué se pusieron la ropa al revés? ¿Y por qué están caminando al revés? ¡Porque hoy es el día del revés! ¡Decimos y hacemos todo al revés! ¡No! ¡No lo hacemos! ¡Bueno, diviértanse! ¡No creo! Peppa y Sucio Oveja se persiguen en el parque, al revés. ¡Te toca a ti! ¡Intenta atraparme! Es muy difícil jugar al revés. ¿Dónde estás, Suci? ¡Aquí estoy! ¡Lo sé! ¡Juguemos al revés en el parque! ¡Señor Toribio está confundido de ver a Peppa y a Sucio Oveja ir al revés! ¡Buenos días! ¿Por qué van al revés? ¡Es el día del revés! ¡Tenemos que hacer todo al revés! ¡Ya es el día del revés! ¡Entonces comenzaré a ir al revés! ¡Lo siento! Peppa y Sucio Oveja pasan su día del revés en el parque. ¡Amacarse del revés es igual que hacerlo de frente! No todos los juegos son divertidos al revés. ¡Así vamos al revés! ¡No! ¡Así es al revés! ¡Juguemos a lanzar el frisbee al revés! ¡Toma! ¡Juguemos a lanzar el frisbee al revés! ¿Quieren un helado? ¡Sí! ¡Uy! ¡Queremos decir! ¡No! ¡Oh! Veo que tienen un gran día del revés. ¡Ah! ¡Comeré mi helado al revés! ¡Para abajo no es lo mismo que al revés! ¡Es muy confuso! ¡Me parece que el día del revés ya terminó! Peppa y Sucio Oveja disfrutaron su día del revés, pero están contentas de que ya no todo está del revés. ¡Uy! ¡Alto! Hoy, Peppa y su familia visitan el estanque de patos, pero encuentran una gran barrera de metal en el camino. ¡Perdón, amigos! ¡El camino está cerrado! ¡Pero ya casi llegamos! ¡El camino está muy resbaloso! ¡Sigan los carteles de desvío que tienen una flecha roja! ¡No les tomará mucho tiempo! Tomar un desvío significa ir por otro camino. ¡Comencemos! ¡Será una gran aventura! ¡Los veo luego, patos! ¡Aquí hay una! Peppa encontró la primera flecha roja. ¡Aquí hay otra! ¡Y otra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero la segunda flecha cayó al suelo! ¡Despiértate, flecha roja! Nadie sabe por qué camino ir. Oh, ¿a la derecha o a la izquierda? El camino parece ir a la derecha. ¡Bien! ¿Estamos perdidos? No estamos perdidos, solo que no sabemos dónde estamos. Cuando no sabes dónde estás, tal vez estés perdido. Miren, un pato. Hola, pato. Disculpe, señor pato. ¿Sabe dónde está el estanque? Pero qué buena suerte. Enséñanos el camino. Es un camino de patos, papi. Debemos caminar como patos. Al estanque de patos. Paso, paso, paso. Vamos a ver a los patos. Cuac, cuac, cuac. Al escaldir de patos, paso, paso, paso. Vamos a ver a los patos. Cuac, cuac, cuac. Peppa y su familia llegaron al estanque. Lo logramos. Sí. Se tomaron su tiempo. Imagino que se divirtieron en el desvío. Sí. Fue mucho más divertido. Y mucho menos resbalosos. Cuac, 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 cuac. No. No. Sí. No. No.